en este vídeo entonces vamos a continuar con nuestra parte de IP estamos hablando específicamente de la capa de red y aquí pues esto era la que ya hemos hecho en el vídeo anterior esta parte del lado izquierdo y en la parte derecho vamos a armar una nueva red con una dirección diferente por ejemplo podría ser la dirección 200 200.20.1 por ejemplo o sea es una dirección de clase C también pero pues tuviera podido ser de cualquier tipo cualquier clase específicamente vamos a a cablear los a cablear los computadores ya sabemos que los cableamos con cable directo y lo que vamos a hacer es que pues vamos a intercomunicar esas dos redes primero armamos esta red vamos a darle las direcciones aquí voy a colocar la dirección de red a cada computadora entonces le asigno una dirección voy a colocarle direcciones 200.200.20 punto point punto 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 le voy a dar lo mismo 200.200.20.11 y este otro 200.200.20.12 ok ahí está ya nosotros tenemos tenemos nuestra nuestra comunicación entre computadores ya sabemos que esta parte simula es un ping pero ahora supongamos que lo que se quiere hacer es comunicar esta red con esta red enviar mensajes de una red a la otra bueno ya nosotros vimos que el switch nos permite hacer esa conexión entre la misma red y pues nos permite interconectar más de dos computadores aquí tenemos un switch aquí tenemos otro switch pero para intercomunicar las dos redes diferentes necesitamos un equipo diferente este equipo se denomina un enrutador el enrutador no es más que un equipo que recibe los mensajes de esta red y los convierte para enviarlos a la otra red no es nada más lo que hace aquí tenemos también un de la vez pasada que estábamos colocando un inolambrito bueno este switch se comporta como como un computador o sea que quiere decir que tiene haga de cuenta que tienes un computador que tiene dos tarjetas de red entonces una tarjeta de red pues va a estar conectada a la red del lado izquierdo y la otra va a estar conectada al lado derecho entonces así nosotros tenemos comunicación pues vamos a intentar comunicar estas dos redes inicialmente lo vamos a hacer de forma gráfica y después lo hacemos ya con comandos bueno observe una cosa aquí la parte física está en rojo lo que quiere decir que todavía no hay comunicación física bueno yo les decía que el enrutador pues se conecta una parte una tarjeta de red se conecta al switch del lado derecho a la red de 192-168.10 y por el otro lado se conecta a la dirección 200-220.0 entonces pues nosotros podemos configurarle la dirección de red a ese dispositivo nos vamos a la parte de configuración y aquí están las dos tarjetas de red una que se llama gigabyte de ethernet y tiene dirección 0-0-0-0 y la otra gigabyte de ethernet dirección 0-0-0-1 la dirección 0-0-0 fue la que colocamos a esta red voy a colocarle específicamente la dirección 192.168.1.1 y obviamente con su máscara el puerto de red se debe prender porque los reenrutadores traen ese puerto apagado por eso es que casualmente estaba marcando en rojo la comunicación entonces cuando yo lo prendo pues él pasa a verde y aquí pues se está subiendo el equipo lo está reconociendo entonces por eso está naranja igual en un momento se va a convertir en verde bueno por otro lado pues vamos a la otra interfaz y la otra interfaz debe tener la dirección de la otra red o sea 200.200.20 y le voy a dejar la primera dirección para ella también prendo el puerto y observe que ya hay comunicación física aunque ya supuestamente el router está lógicamente pues por ejemplo ya como tiene dirección de red de esta de esta parte de acá pues por ejemplo yo podría enviar un mensaje entre el computador y entre y entre un equipo la primera es falla y a la segunda vez llega otra vez con pruebo con otro equipo la primera vez falla la segunda vez llega y así con todos los equipos de la red puedo establecer comunicación bueno por el otro lado por la en la otra red también ocurre lo mismo o sea del enrutador a un equipo falla llega al otro equipo eso ocurre mientras el enrutador reconoce el equipo aquí tenemos ya dos tres equipos entonces ahí hay comunicación entre el enrutador y cada equipo porque como decía el enrutador se comporta como si fuera un equipo más de cada una de las redes entonces por eso tiene comunicación pero pues nosotros si queremos comunicar un equipo de esta red con esta red ahí ahí si no me no me va a dar me está fallando pero ¿qué es lo que ocurre? lo que ocurre es algo muy sencillo cuando nosotros hablábamos de máscara decíamos que la máscara tiene el propósito de hacer que el computador de que cada computador reconozca a su propia red entonces cuando se quiere enviar un mensaje con un destino a una red diferente pues si yo no le he dicho al computador que que esa que existe alguien que maneja esos paquetes para redes diferentes pues él simplemente sabe que ve una red que no es la de él e inmediatamente lo elimina eso lo podríamos ver inclusive en esta simulación voy a colocar un paquete voy a colocar un paquete que enviemos desde esta red hacia la otra red y observe que aquí aparece de una vez una de X ni siquiera lo manda a la red de una vez lo elimina ¿y por qué lo elimina? lo elimina porque él sabe o dice este paquete no es de mi red no lo reconozco o sea que de una vez lo elimina entonces ¿qué quiere decir que es eso? ¿qué hay que hacer? a cada equipo hay que decirle que existe un equipo que puede pasar esos mensajes a la otra red específicamente el equipo es este enrutador este es el que pasa los mensajes a otra red ese equipo hace ese trabajo entonces ¿qué tenemos que decirle a cada computador? mire cuando usted reciba un mensaje cuando vaya a enviar un mensaje que no sea para su red entonces debe enviárselo a este equipo y resulta que este equipo tiene una dirección determinada nosotros dijimos que el equipo iba a tener la dirección 192.168.1.1 a eso es lo que se conoce como puerta de enlace o gateway en inglés y aquí vamos a además a cada computador a cada además de asignarle la dirección asignarle la máscara tenemos que asignarle esa dirección del equipo que maneja los paquetes que no son para la red acuérdense que a ese equipo le dimos la dirección 192.168.1 por el lado de la red del lado izquierdo esto mismo tengo que decírselo a todos los computadores para que cada uno de ellos sepa que si que si hay un un paquete que no es para la red debe enviárselo a él para que él haga ese tratamiento para que él haga específicamente ese proceso de enviarlo hacia la otra red si no se le dice nada pues simplemente el equipo no puede lo descarta como como veíamos ahorita en la parte de 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 la simulación entonces hay nada que hacer simplemente lo descarta ya ahorita ya aquí tiene ya aquí tiene la dirección y pues ya puede tener comunicación este ya sabe por donde envía los paquetes si viéramos por ejemplo la simulación ahora ya él no va a descartar el paquete bueno como no sé por qué a ver vamos a enviárselo a un equipo de la otra red entonces observe que ya no lo descartó el equipo se lo envía al enrutador que es quien que es quien tiene la la puerta este enlace y él trata de enviarlo hacia la otra red lo que pasa es que cuando llega a la otra red como nosotros no le hemos dicho todavía quien es quien maneja los paquetes que no son para la red seguramente lo va a descartar seguramente el paquete va a ser descartado pongamos un poquito más de velocidad esto para que veamos qué pasa entonces qué quiere decir pues que el paquete igual no va a llegar y no va a llegar porque ellos todavía no saben cómo se maneja la puerta la puerta de enlace por este lado de la red miren aquí ya se ve que falló bueno volvamos aquí entonces nuevamente y ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer pues este equipo tenemos que decirle a él que a esta red que este equipo va a manejar dos paquetes que no sean para la red entonces aquí en la dirección ip vamos a darle la dirección 200 punto 200 punto 20 punto 1 que fue la que le colocamos al enrutador igual así lo tenemos que hacer con todas las con todos los equipos para que ellos sepan que ese equipo maneja los paquetes que pertenecen a la otra red ahora sí podemos intentarlo nuevamente vamos a intentar enviar un paquete desde esta red a esta red y ya observamos que llegó sin ningún problema entonces ahí ya hay comunicación entre las dos redes vamos a intentarlo por este otro lado ahí falla la primera vez pero ya la segunda vez hay comunicación eso es todo por este video continuamos con esta parte de redes en el próximo video chau